Amigo, el país necesita un cambio, un cambio para progresar, para conciliar, para que haya paz. El país necesita democracia. Hoy te pido, con confianza, con seguridad, que hagamos ese cambio. Que acudas, que vayas a votar. La única forma de perder es que no vayamos a votar. La única forma de perder es que no defendamos el voto. Vamos a defender el voto. Necesitamos que tú, sencillamente, vayas a votar. Si lo haces, te lo garantizo. Vamos a tener pluralidad ante la Asamblea Nacional. Vamos a tener equilibrio democrático y vamos a tratar de quitarle al oficialismo la propuesta de un proyecto político que tiene, que es continuar el comunismo. Nosotros queremos democracia y la democracia te la ofrece los candidatos de la unidad. Te ofrezco mi tarjeta, la tarjeta de Fuerza Ciudadana, un partido regional joven que sencillamente sigue luchando por que se respete la constitución del país. Esta es mi tarjeta, la tarjeta de nosotros, de Fuerza Ciudadana, que es para el Estado Pura y para Venezuela. Y en esta parte, la parte inferior de la esquina derecha, sencillamente te estaríamos ofreciendo la parte del candidato indígena. Y te ofrezco también el parlatino, con el parlatino, tanto el candidato a la comunidad indígena como cualquier persona o cualquiera de las tarjetas de tu preferencia que tú puedas escoger. Siempre pensando en la parte democrática. Anda, ve, acude a votar. Si votas, tendremos otra Venezuela. Bueno.